Dominicanos, dominicanas, queremos darle un resumen de una muy productiva reunión que sostuvimos hoy del Comité de Gestión de la Emergencia Sanitaria COVID, donde hablábamos sobre el balance entre economía y salud pública, a raíz de la primera semana de la desescalada, esta fase 1 de la desescalada. Entendemos que dicotomizar salud pública y economía como elementos que se contradicen es incorrecto y peligroso. Realmente, una nación funciona como el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene órganos vitales, el corazón, pulmón, el cerebro. La nación igual tiene elementos vitales, como la economía, como la salud pública, como la sociedad, que hay que perfundir y apoyar esos elementos vitales. Entonces, en este proceso, determinamos la necesidad de analizar puntos que han sido exitosos en el combate de la República Dominicana con el COVID. Puntos que se han evidenciado con data, data presentada por autoridades locales y organismos internacionales. Vemos, por ejemplo, que la CDC, el Centers for Disease Control and Prevention de Estados Unidos, su oficina local, nos ayuda con análisis estadístico, y han presentado un análisis provincial de las 15 principales provincias, donde vemos que 12 de esas 15 provincias presentan una meseta importante y una desaceleración en la gran mayoría de estas. Eso quiere decir que la receta que se ha implementado con la colaboración pública y privada, con los sacrificios de todos los dominicanos y todas las dominicanas, con las medidas preventivas, con las políticas de salud, con las estrategias, con los operativos, esa receta ha funcionado. El sacrificio de todos ha resultado en un impacto epidemiológico importante. Sí existen oportunidades en el Gran Santo Domingo, en San Cristóbal, y se están haciendo trabajos contundentes hacia allá. Con este tema de economía y salud pública, es bueno hablar de noticias buenas. En este tema de economía y salud pública, debemos comunicar resultados de las deliberaciones del comité, donde entendimos la gran importancia asociada a la desescalada de empoderar a las empresas de nuestros procesos epidemiológicos dentro de su protocolo y así democratizar muchos de estos procesos. Por ejemplo, las empresas dentro de sus protocolos que buscan salvaguardar la salud de los empleados, van a desplegar usos de pruebas de una forma inteligente, pruebas rápidas, pruebas PCR. Esas pruebas necesariamente tienen que reportarse a nuestro web service, a nuestra plataforma analítica, para así poder tener un pulso rápido y ágil dentro de la empresa y contener algún brote dentro de esa localidad y así poder hacer intervenciones puntuales y precisas de una forma rápida. De igual manera, quiero compartir la muy buena noticia de que vamos a desplegar una poderosa aplicación de contact tracing, una aplicación electrónica, desarrollada y monitorizada por el Massachusetts Institute of Technology, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, la escuela número uno de ingeniería de los Estados Unidos. Esta aplicación nos va a permitir hacer un rastreo de los contactos y de esa forma poder tener un control epidemiológico, una vigilancia epidemiológica más precisa en las poblaciones y así desplegar recursos preventivos, recursos de tratamiento, recursos de aislamiento de una forma coherente, rápida e inteligente. De igual forma, el Comité de Gestión COVID, que está constituido por entidades públicas y actores privados, es un Real Comité Público-Privado, el consenso general del Comité determinó que para continuar las fases que vienen en la desescalada, debemos de continuar trabajando las estrategias que sabemos que se han probado como efectivas. Esas estrategias que no han logrado estabilización epidemiológica en múltiples provincias, desaceleración epidemiológica en múltiples provincias, y estrategias que van desde el distanciamiento físico y social, el uso de mascarilla, el lavado de manos, intervenciones epidemiológicas, hasta elementos de política pública que incluyen el toque de queda y la extensión del estado de emergencia. Solo manteniendo esa fórmula, esa receta, podemos controlar ese perfil epidemiológico de una forma exitosa y de esta forma continuar los próximos pasos de esta COVIDianidad, asegurando la República Dominicana, asegurando el bienestar de los dominicanos de una forma efectiva, siempre, siempre teniendo como prioridad número uno la salud pública y el bienestar de los dominicanos. Quería compartir esa noticia en el día de hoy. Muchas gracias y buenas noches.